Otra vez Ovaldo, ¿no? La verdad es que te pasaste en todas, ¿eh? Bueno, ¿se han practicado los penales de la semana? Sí, todos están practicados y... Usamos, Ovaldo, uno... Ya no es normal, ya no es feliz en estos penales, así que... Practico un poco y ya normal, los paternos están bien... Bien pateados, así que... Bueno, a festejar con muchachos, ¿eh? Como usted dice, estoy pensando ya en el martes, el lunes... Empezar a entregar y preparar el partido para el fin de semana, ¿no? Gracias, hermano. Suerte.